A ti morenita quiero decirte como te quiero Te voy a confiar un secreto que hay en mi corazón A ti morenita quiero decirte como te quiero Te voy a confiar un secreto que hay en mi corazón Oye por favor morenita linda no digas nada Porque no quiero que de mi se vaya la inspiración oye En cuanto te hable morena linda no digas nada Porque no quiero que de mi se vaya la inspiración Eres solo tu la única mujer que mira en mis ojos Eres solo tu la que hay en mi cama y siempre soñé Eres solo tu la única mujer que mira en mis ojos Eres solo tu la que hay en mi cama y siempre soñé Y si tu me dieras un poco de amor de fe y esperar un ser Y morenita eres tu la que en mi cama soñé Y morenita eres tu la que en mi cama soñé Antes de conocerte te vi y a mi lado siempre te vi Y en mis sueños siempre te vi y yo siempre te vi Y morenita eres tu la que en mi cama soñé Y morenita eres tu la que en mi cama soñé También eres tu la parte final de todos mis sueños Y cuando despierte quiero tenerte cerca de mi También eres tu la parte final de todos mis sueños Y cuando despierte quiero tenerte cerca de mi Te despertaré como una canción en cada mañana Y en la noche yo te voy a dormir diciéndote Y morenita eres tu la que en mi cama soñé Y morenita eres tu la que en mi cama soñé Y morenita eres tu la que en mi cama soñé Y morenita eres tu la que en mi cama soñé A ti morenita quiero decirte como te quiero Te voy a confiar un secreto que hay en mi corazón A ti morenita quiero decirte como te quiero Te voy a confiar un secreto que hay en mi corazón Oye por favor morenita linda no digas nada Porque no quiero que de mi se vaya la inspiración Oye En cuanto te hable morena linda no digas nada Porque no quiero que de mi se vaya la inspiración Eres solo tu la única mujer que mira en mis ojos Eres solo tu la que hay en mi cama y siempre soñé Eres solo tu la única mujer que mira en mis ojos Eres solo tu la que hay en mi cama y siempre soñé Y si tu me dieras un poco de amor de fe y esperanza Mi felicidad no se acabará no se acabará Y si tu me dieras un poco de amor de fe y esperanza Mi felicidad no se acabará no se acabará Y morenita eres tu la que en mi cama soñé Y morenita eres tu la que en mi cama soñé Antes de conocerte te vi y a mi lado siempre te vi Y en mis sueños siempre te vi y yo siempre te vi Y morenita eres tu la que en mi cama soñé Y morenita eres tu la que en mi cama soñé Y morenita eres tu la que en mi cama soñé Y perdra против te adอย Y es solo tu la que en mi cama soñé Y es siempre tu cuerpo Y es siempre tu tú Y es siempre tu asamble Y es siempre tú Y es siempre tuve Y es siempre tu Presidente